¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Podrían saber que los que estudian en Villa María, en Córdoba, o los que estudian en La Matanza, o los que estudian en Catamarca o en la Universidad de Chilecito, el 90% son primera generación de universitarios, de familias que trabajan. Entonces la gobernadora se preocupa porque dice que es un gasto. ¿Desde cuándo la educación es un gasto? Es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Cada dos por tres me preguntan qué vamos a hacer con la mujer y yo propuse y lo vamos a hacer. Crear un ministerio de la mujer, de la igualdad de género, del respeto a la diversidad. Prometo trabajar cada día para que cada chico, cada chica, cada chique, que no lo aprendo todavía, tenga un lugar, cada uno de ellos, tenga un lugar en la escuela pública para poder aprender, para poder construir su futuro. La diferencia humana es que tenemos conciencia. Es que además de vivir, podemos reflejar en una conciencia. Y ya que te tocó nacer, la pregunta es ¿qué haces de tu vida? Si tu vida va a ser un sujeto pagador de cuentas que confunde ser con tener y el mercado te termina organizando el corazón, las relaciones humanas y todo lo demás, o a tu vida sos capaz de darle un contenido y ser tú en parte autor del rumbo de tu vida. Y ustedes van a tener otros desafíos, grandes desafíos. Estamos organizando un gigantesco sartén en este mundo para freír las cosas vivas. Y ustedes tendrán que pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico. Y ustedes son argentinos en primer término, pero en segundo término son latinoamericanos. Y son hermanos de todos los pueblos pobres que están en América.